Y demanda por profesionales en esta área. Así que es importante que nosotros, si tenemos algún interés en especializarnos en esta área, que sea en un programa que esté principalmente diseñado para que puedas encontrar empleo de manera rápida. Y no perder el tiempo en otras carreras o propuestas que por ahí tocan tecnologías que ya no están en desuso o ninguna empresa la utiliza. Entonces, bueno, eso está un poco dentro de la motivación. En la siguiente, bueno, vamos viendo que hay algunos datos que son relevantes, pero que bueno, las instituciones tradicionales en el fondo no están dando como el ancho con respecto a lo que se necesitan por parte de las empresas. Y la demanda de talentos para los próximos cinco años de Latinoamérica se estima en 2.2 millones de personas relacionadas con el área de las TIC. Entonces, esto es importante porque, bueno, si sumamos a todas las universidades o institutos que hay en Latinoamérica actualmente, no van a dar abasto a todo el profesional que se requiere. Entonces, bueno, tienen que surgir nuevas propuestas académicas y nuevas metodologías y eso es un poco lo que nosotros apuntamos acá como Scalab Academy. Entonces, bueno, si miramos algunos datos, existe un déficit actual de profesionales de 450.000 profesionales. En Chile, que es donde estamos ubicados nosotros, el déficit es de 5.000 profesionales al año. Seguramente donde ustedes están conectados hay también brechas que son similares. Bueno, términos económicos son muchos recursos económicos los que se pierden por falta de personal capacitado que requieren las empresas. Entonces, bueno, para nosotros es importante conectar un poco con alumnos que han pasado por la academia y nos pueden hablar un poquito de cuál ha sido su experiencia y cómo lo han llevado. O sea, cómo decidieron un poco entrar a la academia, qué fue lo que estudiaron, cuál fue su experiencia. Entonces, tenemos en línea acá a Carlos, Carlos Armijo, que fue uno de nuestros alumnos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. La verdad es que no soy uno de esos alumnos, soy uno de esos alumnos porque todavía voy a seguir. Ah, bueno. Ahora mismo, soy uno de esos alumnos, soy uno de esos alumnos, soy uno de esos alumnos, soy uno de esos alumnos. Yo participo de Nove, participo de Chavestim Master y hoy día estoy en Docker con Kubernetes. Ya después voy pasando a, en marzo estoy pasando a RIAC y otros programas más que tengo, digamos, en mente, porque necesito estar al día. Yo hoy día tengo 59 años, partí cuando tenía 20 años de edad, Y he ido pasando por toda la línea tecnológica. Y la verdad es que cada vez se hace más fuerte y hay que estar más al día. Ahora, esto que les cuento de encontré trabajo, la verdad que no es una cosa que tenga que decirles. Se los voy a mostrar. No sé si por ahí se logra ver algo. Sí, sí. Ahí está. Eso fue el 31 de diciembre. La verdad es que me ayudó haber estado en Escalar, la calidad de los profesores. En la entrevista, que fue fundamental, fui respondiendo de acuerdo a cómo me fueron enseñando. Recuerdo que el profesor Miguel Chamorro nos explicaba, nos colocaba casos reales. No el camino feliz, sino que cómo ocurre en la vida real. Porque en muchos cursos el profesor llega todo preparado. Un menú y todo sale bien. Y cuando uno se enfrenta en el trabajo a alguna dificultad, siente frustración. Y uno dice, ¿por qué ahí salió todo bien y aquí hoy día no resulta, no funciona? Sin embargo, los profesores tienen una muy buena metodología en que producen un error y dicen, mira lo que ocurrió. ¿Por qué ocurrió? Porque esto lo hice mal. Esto se debe hacer de esta forma. ¿Cómo uno debe abordar los problemas? Y la verdad es que me encuentro bastante contento de participar de los cursos de Escalar. Estoy muy conforme y los recomiendo. Bueno, gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Carlos estuvo de profe aquí a Miguel Chamorro. ¿Cómo fue? ¿En qué curso? Claro, y fue el primer curso. Y además, él me aconsejó porque yo iba a ir por Spring Boot, pero tenía más bagaje en lo que era JavaScript. Entonces, cuando a él le consulto, ¿qué me recomienda? Él me dice, Carlos, ándate por lo que en estos momentos tiene más bagaje. Porque en Spring Boot tienes que estar bien en Java y si has dejado mucho tiempo ya de hacer algo en Java, va a ser más lento tu proceso. Y le hago caso y la verdad es que ha sido un excelente resultado. Y ahora me va a tocar clases con él en marzo, en React. También tuve otro saludo en julio, en JavaScript Master. Le agradezco gratas y buenas experiencias. No, no, nosotros agradecidos, bueno, también de ti y tu experiencia. La idea es que nosotros construyamos una comunidad acá entre los profes, los alumnos. El caso de Carlos igual nos gustó harto porque, bueno, estaba un poco complicado con el tema de la edad. Y también es algo que hablamos en la masterclass pasada, de que no importa la edad que tengas, siempre puedes emprender un nuevo rumbo o fortalecer, digamos, un área que no domina en ese minuto. Y bueno, ahí está también la tarea de cada uno para poder tomar esas oportunidades que están en el camino. Sí, igual, como decía ahí Claudio, ahí tenemos varios casos muy particulares. Bueno, uno de estos, el de Carlos Almijo, ¿cierto? Que, como bien decía, estaba sin trabajo. Igual se admira harto la actitud que tuvo. Ya, como dice bien, la edad nunca va a ser un tema, más bien es un tema de actitud. Y en el fondo logró canalizar bien eso y decir, bueno, voy a aprender las tecnologías que hoy día está demandando el mercado para postular a una posible oportunidad laboral, ¿cachai? Así que, felicitaciones primero por eso, Carlos, por darte esas ganas, ¿cachai? De, en el fondo decir, bueno, la da un número en el fondo y estoy aquí y puedo hacerla, ¿cachai? Así que, felicitaciones por ese, por la actitud y por la perseverancia que has tenido hasta el día de hoy, ¿cachai? Y también muy agradecido siempre de, de, de tu tiempo, ¿cachai? De la otra vez cuando fuiste a la oficina y compartiste un rato con nosotros. Así que, se agradece, se agradece bastante nomás y a darle. Y como, como dice Claudio, la edad en verdad no es, no es una limitante, ¿ya? Tenemos alumnos desde 19, 20 años y el otro extremo, como ven ahora, los que están presentes, Carlos Almijo, que comentó que tenía 59. Así que, esto es absolutamente, eh, multigeneracional en el fondo. Así que, felicidades, Carlos, por esa actitud y por la perseverancia que has tenido hasta ahora. Y bueno, Carlos aún está en la academia, así que, a seguir, a seguir escalando. Sí, voy a continuar. Muchas gracias. Felicitaciones, Carlos. Gracias, Carlos. Bueno, entonces, eh, podríamos continuar con, con, eh, lo que vamos a estar viendo en los, en las próximas líneas y rutas del, que tenemos preparados para ustedes en, en la academia. Eh, vamos a ver, vamos a comenzar a ver, por ejemplo, todo lo que va a ser el, 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 el frontend, con este, eh, bootcamp de especialización y con esta ruta que tenemos preparado para ustedes, donde pueden aprender con todos los mentores expertos. Y eso, eso es un poquito la gracia, de que, a diferencia de otras propuestas, que, bueno, son solamente videos, acá tú puedes interactuar directamente con los mentores. Y, eh, también te pueden ayudar en el camino. O sea, la, la, la relación ahí no, no, no termina. Y la idea es que, a través de la comunidad, podamos ir formando también algunos lazos. Claro, recordarles que estamos, recordarles que estamos, eh, eh, full, full en el proyecto de Bootcamp 2021 Scala. Eh, en donde tenemos cuatro categorías, que aún, no, no han preguntado bastante por Instagram cuándo sale la página, la page de esta, de este Bootcamp. Estamos haciendo todo, muchachos, trabajando full para liberar las versiones de los Bootcamp. Eh, de las cuatro categorías, de las cuatro categorías, perdón, recuerden que tenemos, eh, Front, categoría, o sea, Bootcamp Front en Ninja. Eh, Bootcamp Back en Ninja, Bootcamp Mobile, y Bootcamp Full Stack. Hoy día, en específico, vamos a estar revisando, eh, Front y Back. Así que, vamos a estar conversando con algunos profesores. Bueno, acá tenemos a Miguel Chamorro presente, que es el mentor del curso de React, GAs. Eh, quien, de hecho, ahora está, está, está en curso, ese, ese, esa tecnología. Disculpa, César, no te escuché lo último. ¿Cómo, cómo? Pues, decía que, que, que estabas dando el curso de React, todavía, no. Ah, sí, pues. Vamos a ir a las últimas clases. Pues, sí, el curso de React, eh, bueno, tengo actualmente cincuenta y siete alumnos, eh, escaleta, un hito de, eh. Oye, sí, el curso, el curso, el curso, el curso de React, ese uno de los que, completa, pero el, el, el quórum, así rapidísimo, hay cincuenta y siete. Sí. Bueno, 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 el de Node también siempre tiene, 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 harta, harta aceptación. Sí. Exacto. Eh, bueno, hasta ahora se, ha salido todo impecable, creo que es la quinta generación que, que doy de la tecnología desde que estoy acá en Scala, desde el inicio, de los cimientos, como se dice. Eh, y cada vez, por lo menos a mí, eh, lo que me gusta es siempre ir, eh, adaptándome a cada nueva generación y hacerlo cada vez mejor. Eso es algo que he aprendido y que uno va siempre creciendo como profesor. Eh, más adelante, cuando veamos, eh, otra parte acá de la presentación de, de Scala, les voy a mostrar más o menos, eh, por qué camino nos vamos al aprender las tecnologías, en este caso de, eh, que voy a hablar yo, que son de React y Angular, y mostrarles un poco más en detalle qué conceptos, eh, considero yo que mi experiencia son fundamentales y que deben manejar sí o sí para, ya poder abarcar cualquier proyecto con estas tecnologías. Eso es un poquito de, lo que quería hablar por ahora. Ok, bueno, si continuamos entonces, eh, podemos ir viendo las distintas áreas de especialización que tenemos para ustedes, eh, tanto en el área Frontend, Backend, eh, también tenemos otras áreas como Mobile, o Data Science, que luego iremos en otra, eh, en otro webinar se iremos hablando un poco más de ello. Pero, eh, nos vamos a concentrar ahora en el área Frontend y Backend. Ok, entonces, eh, bueno, Frontend versus Backend, ¿qué hacen, eh, específicamente, un desarrollador de Frontend y Backend, y si vale la pena especializarse? ¿Qué, qué opinas tú, eh, Miguel? Sí, eh, bueno, eh, ¿qué hacen los desarrolladores de Backend o de Frontend? Bueno, aquí hay que separar los caminos, ya que son dos mundos diferentes. Eh, bueno, si comenzamos por la capa más importante de cualquier proyecto, deberíamos hablar primero de Backend. Eh, un desarrollador de Backend, el encargado de manejar toda la arquitectura robusta de un proyecto, y lo más sensible, ya que ahí está toda la definición de lo que son, eh, las tablas, las relaciones, las consultas, todo lo que tenga que ver con base de datos, eh, seguridad, autenticación, y por supuesto, todo lo que tiene que ver con los servicios, eh, redes, que finalmente son consumidos desde el Frontend. Eso en cuanto a, a lo que tiene que ver con, con Backend, aquí hay tecnología actualmente sumamente destacadas, que están por ahí un poquito por encima de los demás, eh, yo diría que la primera opción, eh, en cuanto a uso y favoritismo de, de parte del mercado, se inclina la balanza hacia Node.js, eh, y también, eh, lo otro que también está bastante bien instaurado es Spring Boot, con lo que tiene que ver con, con Java, como primer escalón de uso y, y de demanda laboral. Ya después, eh, vendrían otras que también se utilizan bastante, por ejemplo, trabajar con PHP, eh, con Laravel, está también Punto Net Core, eh, como por ahí segundas opciones. También hay otras alternativas que no tienen tanta demanda, pero que existen, que a veces son requeridas, como por ejemplo, eh, Go, eh, está también, eh, Rubén Rails, Django o Flash, que también se están empezando a ver, eh, cada vez más. Y es en cuanto a Backend, pero ahí está, como les digo, todo lo robusto en cuanto a, al proyecto. Desde su primer inicio hasta que después se comunica con el Front. Ya después, en este caso, en, en el Frontend, eh, es el encargado de conectarse a un, a un Backend, a un API REST, eh, y en base a eso, eh, de esa conexión es que genera toda la estructura de datos que finalmente se va a visualizar por, por la interfaz del usuario, ¿no? Todo lo que es a comunicación y programación. Eh, en cuanto a tecnologías destacadas acá, eh, tenemos, yo creo que en primer escalón tenemos a React y tenemos a Angular, eh, y tenemos otras que son bastante emergentes a día de hoy, pondrían a un escalón número dos a Vue, y ya a un escalón número tres, eh, por ejemplo, a Svelte, que también viene asomándose bastante bien y se está solidificando como, yo creo que a futuro como una alternativa, eh, muy sólida de Frontend, ¿ya? Eh, bueno, y dentro de eso, dentro de eso ya después te permite expandirte a otro tipo de tecnologías, eh, que están bastante utilizadas a día de hoy, eh, como, como GraphQL, eh, puedes trabajar Mobile, como con React Native o Florel, eh, Ionic, entre otras. Y luego de este mundo que se le suele llamar Full Stack, después vienen otras tecnologías que considero que son un muy buen plus a un perfil de desarrollador, que son estas tecnologías que vienen del área de DevOps, donde tenemos, eh, Amazon Web Service, eh, todo lo que tenga que ver con esa gama, el Danube, Azure, Google Cloud, entre otras. Eh, y por supuesto, lo fundamental que también considera un plus que es aprender Docker y Kubernetes. Y también si puede aprender, eh, temas de testing, también es, eh, otro plus, ¿ya? Entonces ahí se van dando cuenta que los perfiles de día después se van, eh, una vez que te solidifican el perfil y después te puedes ir ampliando poco a poco a otra gama de tecnología, ¿no? Hace un poquito como del espectro a día de hoy. Sí, bueno, ¿cuál sería, Miguel, respecto a tu, a tu experiencia, eh, ¿cuál sería el camino ideal de los dos casos? Pongamos el caso front y el caso back. O sea, eh, ¿por dónde yo debería empezar si me quiero iniciar, por ejemplo, como desarrollador front? Y la misma pregunta, y la misma pregunta para un back. ¿Cuál sería el step, en el fondo, ok, este es nivel 1, nivel 2, para yo lograr, en el fondo, dominar o, o trabajar con un Angular, con un React.js, con un Vue? Bien, en cuanto a Fronin, eh, lo fundamental primero, antes de, de meterse las manos en JavaScript, necesitas tener una buena base de lo que tiene que ver con maquetación, eh, HTML, CSS, y también, eh, manejar lo que es el control de versiones en, en Git o alguna herramienta similar para trabajar con los comandos, y después de eso, eh, lo ideal es pasarse a JavaScript, ya que de JavaScript se nutren todas las tecnologías del front, ¿ya? Entonces, sabiendo bien JavaScript, después te va a permitir, si te pasa Angular, por ejemplo, adaptarte rápidamente a TypeScript, que es el, como un super JavaScript que ocupa, eh, Angular, y de ahí en adelante seguir tu camino de, de Frontend. En el caso de React y Vue, y similares, eh, justamente el mismo Camilo, maquetación, eh, Git, que siempre te va a servir, u otros, y JavaScript, que es la base de todos, porque te va a permitir conocer todo el ecosistema de, de la tecnología. Es fundamental tener claro de que antes de pasarse a un framework, una de estas tecnologías más modernas y complejas, necesitan manejar el lenguaje en el que se base el ecosistema, que en este caso JavaScript. Conocer los métodos, las llamadas, las promesas, entre otros, entre otros muchos términos que es, forman parte de esa tecnología base. Y en cuanto, en cuanto a backend, es muy importante conocer, eh, primero a qué, a qué vas a apuntar. Por ejemplo, si yo me quiero ser un especialista en Node, tengo que tener claro que debo aprender su lenguaje base, que es JavaScript, y, y en base a eso también necesito manejar otro tipo de conceptos también, en los cuales te tienes que apoyar. Eh, todos los backend se comunican con base de datos, tienes que también tener conocimientos de base de datos, base de datos, eh, relacionales o no relacionales. Eh, y ya a partir de ello empiezas a aprender otros conceptos, pero eso es como en la base, para después aprender a hacer consultas, trabajar con ORMs, trabajar con los protocolos de seguridad y autenticación, trabajar con tokens, manejo de roles y usuarios, entre otros muchos, eh, apartados. Pero eso sería como los apartados previos al pasar tu una tecnología. Esto va a ser similar en cualquier tecnología de backend, eh, pero primero tienes que aprender el lenguaje base, de cualquier tecnología. Por ejemplo, si quieres apuntar a trabajar con Spring Boot, tienes que tener claro que debes formar primero una base de Java. De Java. Y así con Laravel, con PHP, eh, .NET, con C Sharp, etc. Oye, a propósito de eso, ya nos están haciendo algunas preguntas, y por ejemplo, Rodrigo Orellana pregunta, ¿Cuál stack es más popular y o es más recomendable según su opinión? Mern, Python o Java. ¿Con cuál hay más pega, más trabajo? ¿Cuál es el mejor pagado? Esa es una pregunta, pero directo al grano, o sea, al final aquí, al hueso, porque al final, claro, la platico al mundo anda. Sí, en este caso, eh, Python, si puedes trabajar en construir backend, no hay ningún problema. Eh, por ejemplo, con Django, con Flash. El tema es que Python, a día de hoy, eh, está más inclinado a lo que tiene que ver con, eh, inteligencia artificial y machine learning, y data science. Eh, por tanto, la opción es, como les decía, Adelante, eh, me iría por Node o por Spring Boot, como, como prioridad de demanda laboral, sueldo y todo. O sea, manejar un stack, un Mern. Un Mern, exacto. Un, claro, un Mern, un Mian. Sí, un Mern, un Mian, un, eso como prioridad. Ya después, y con eso ya te puedes pasar al, al Mium, con el que trabaja con Vue. Eh, pero le daría prioridad a Mern o a Mian. O a Spring Boot con Angular, que también otro stack que está bien sólido para trabajar tipado. Así que, me iría por algunas cosas. Y respondiendo un poco a la última pregunta que hace ahí nuestro amigo Rodrigo Orellana, eh, el tema de, de los pagos, ¿cómo anda un desarrollador front, eh, o un desarrollador back, ya por lo menos, no sé, desde un junior hasta alguien ya senior que tiene sobre seis o cinco años de experiencia? Bueno, eso igual lo tenemos un poquito más adelante ahí. Ah, ya, me estaba adelantando entonces. No nos adelantemos, querido. Sorry, sorry. Bueno, vamos, vamos. Usted sabe que yo soy un poco acelerado y siempre me gusta ir ahí. Siempre ahí, como un ninja, un ninja hasta. Bueno, y alguna... Ahí vamos a responder más abajo entonces, Rodrigo. Bueno, voy a terminar de responder las otras dos. Nosotros, bueno, en el bootcamp, si se van a dar testing, consideran que es importante hacer testing. Bueno, aquí, bueno, aquí queda destacar algunos apartados. Nosotros constantemente estamos abriendo nuevas ramas, en este caso de los cursos. Y en eso mismo queremos ir enfocando las tecnologías también. Por ejemplo, en React, ya tenemos el temario para agregar un nuevo curso de React que esté enfocado en testing. Entonces, la idea es, a medida que vaya pasando el tiempo, ir agregando eso también. Nuevas ramas de testing a cada curso, pero algo que tenemos considerado a día de hoy. Y en cuanto a la importancia, eso generalmente va a estar relacionado a lo que coste, en este caso, al cliente. Ya que muchas veces ese testing, cabe destacar que es un 25% aproximado de más tiempo del proyecto. Y también tiene un costo, un costo que no es menor tampoco. Entonces, eso va a depender muchas veces del proyecto y de la calidad que le quiera dar el cliente. Ya. Y esas son las consideraciones que cabe destacar. Y en cuanto al tema de Git, sí. En este caso, como les mencionaba, en lo que es JavaScript y desarrollo web, se ven esas herramientas para que emprendan desde cero a ir aprendiendo estos perfiles. Así que sí, se ve justamente en estos cursos introductorios, para que después, en cualquier otro curso, ya tengan esos conocimientos ya listos. Sí, lo de GitHub y Git se ve en el curso de desarrollo web. Sí, ahí hay introducción en el tema de Git y GitHub para... Porque todos los proyectos de los cursos se entregan en un repositorio, ya. O sea, puede ser GitHub o GitLab o similar. Pero nosotros, en la academia, implementamos GitHub, ya. Claudio me está, en paréntesis, me está hablando a Connie que puede ingresar ahora. ¡Perfecto! ¡Vamos con Connie! No sé si ya ingresó. Ahí la vamos a meter a la sesión, a ver. Connie también es otra alumna que estuvo en Angular y no sé en qué otro curso también. Yo la tuve en Angular, React y Node, creo que en esos tres cursos. Ah, también tuvo en Node. Qué bueno, porque la presencia femenina cada vez ya se está haciendo más presente en el mundo de la tecnología, así que... Así que... Ahí está mi... Ahí llegó Connie. Hola, ¿qué tal? Buena, buena, ¿cómo están? ¿Cómo estás ahí Connie? ¿Cómo estás ahí Connie? Pero no la veo. Es que estoy del teléfono, estoy tratando de meterme. Ah, ya. Dale. Bueno, estamos con Connie, muchachos. Como les hemos comentado, Connie también es parte de la academia y hago una escaladora. Así que... Bienvenida Connie, bienvenida a Celaya. Con gusto tenerte acá. Estábamos con Carlos delante, Carlos Arbijo. Estábamos con él delante conversando, así que... Ahora ya la vemos. Ahí sí. Bueno, Connie, bienvenida. Buena, buena. Sí, mira, para nosotros es importante conocer también la opinión de los alumnos que han pasado por estos cursos. Tú pasaste por Angular, bueno, la pregunta de hoy es Fromend versus Backend, ¿qué hacen? ¿Vale la pena especializarse? Y bueno, ahí queríamos saber un poco, Domino, o sea, cómo tú, qué es lo que estabas haciendo previamente antes de entrar a Scalab, qué fue lo que estudiaste en Scalab y finalmente cómo eso, si generó algún tipo de impacto en tu carrera o cómo fue finalmente todo ese proceso laboral. Bueno, yo conocí a Scalab antes de la pandemia, entré a Angular, de hecho fue presencial, así que ahí estuve estudiando Angular y fue súper entrete en la oficina, ahí con Miguel y entendí un montón. Al principio igual estaba un poco como perdía, pero ya después con la ayuda de Miguel y todo fue súper, súper bueno. Y bueno, después de eso quedé cesante, estuve casi seis meses cesante y ahí estuve en la pandemia. Y afortunadamente, por ahí por julio del año pasado, postulé a una empresa para Frenen en Angular y me hicieron la prueba, todos los pasos que hay que hacer. Y afortunadamente quedé y entré a trabajar y bueno, después preguntando ahí en la misma empresa, por qué había entrado, me dijeron que la prueba la había hecho con una estructura muy buena, era como que era lo que necesitaban, como las buenas prácticas y fueron las buenas prácticas que Miguel había enseñado en su momento en el curso que tomé de Angular. Entonces me sirvió un montón, me cambió un montón y yo antes estaba trabajando en una empresa en Sechar para el lado del banco y ahora estoy para el lado de la minería. Entonces el cambio fue súper drástico, fue de hecho el proceso todo ha sido súper drástico, pero me ha servido un montón, he aprendido un montón estando de Frenen, de hecho se aprende a todos los días algo nuevo y lo mejor es que no es algo como, no sé si estructurado, sino como hay distintas formas de hacer muchas cosas, entonces tiene muchas partes para dónde ir y no como en Sechar que era como algo es así y así tiene que ser y si no es así no te va a funcionar, en este caso para el lado de Angular no es tan recto. Entonces no, ha sido un cambio muy muy grande, estoy feliz sí, porque no sé, es algo nuevo, es algo nuevo y que sigo aprendiendo todos los días, entonces es bacán. Muy bacán. Buena, buena Connie. Oye, consulta Connie y con respecto a la experiencia donde estás actualmente trabajando, ¿cómo se compone el equipo de desarrollo? Para que las personas entiendan más o menos ¿cómo se compone un equipo de desarrollo? ¿Dividiendo obviamente todas las disciplinas? ¿Cuántos fronts hay? ¿Cómo se conectan con los back-in? Mira, ahora en donde estoy somos cuatro front-in y son dos back-in. Ok. Y además hay una persona que es de UX, que es la parte de diseño. Claro. Y después ya están los analistas y más arriba. Pero ¿con quién interactúo yo más? Son con UX y con backend. De hecho con backend es con quien más me comunico para el tema del consumo de las APIs. Entonces ahí yo soy la que molesta a los de backend, así como oye, no sé, necesito que me entregue este dato de esta forma y yo solo lo manejo y lo muestro. La idea es que Frontend no tenga tanta lógica en el código. La idea es que casi la gran mayoría de la lógica vaya por el backend. Entonces ahí yo me comunico con ellos y yo soy los que me van pasando la data y yo se lo muestro. Y por el lado de UX, diseño, directamente diseño. Claro. Ve todo lo que es experiencia del producto. Exacto. Ahí si hay algún problema se revisa con ellos y se busca la mejor solución en el caso de que, no sé, algún color no se vea o algo así. O claro, oye, ese borde era redondeado y lo estáis dejando cuadrado. Claro, claro. Típicas cosas que pasan. Exacto. Y ahí se ve la mejor forma y la mejor solución con ello. Genial. Así se compone. Bueno, ese es como un estándar igual de las células de trabajo actual. Por general, hay un diseñador UX, en otras empresas hay uno UX, uno UI, hay un front, un back, o de repente un full stack. Así que es súper. De hecho, las empresas tienen lo que tienden a hacer las empresas, las que sí son buenas. La idea es no darle un mismo trabajo a que haga todo, ¿no? La idea es que para trabajar bien en conjunto como equipo tiene que haber un equipo de daquen, tiene que haber otro de front. Y eso es como lo ideal, ¿no? Claro, es mucho más personalizado, yo creo que es como... Personalizado, un complemento, que también se agiliza todo, está más de acuerdo a los tiempos y las metodologías que utilizamos todos. Y también esto para que el diseño finalmente te quede bien, que no pase por un front, ya que él, si bien puede aplicarle toda la lógica, no es lo mismo que lo haga un diseñador. Claro. Entonces, en base a ese diseño, se le agregan los estilos y todo lo que corresponde y la lógica. Claro, pastelera a tus pasteles. Pastelera a tus pasteles. Yo sé programar muy bien en front y también hago su estilo ahí bonito muchas veces, pero no con la calidad que si te la entrega a un diseño de las pantallas y full. Sí. No sé. Bueno, ahí igual se me olvidó mencionar que también trabajamos con CUA. Con CUA. Sí, también hay una parte de texto. Claro, y esa de CUA que también es otra. Es súper importante el CUA dentro del desarrollo de un producto porque es muy complejo estar validando el mismo equipo, ¿cachai? Hay todas las funcionalidades, los procesos, flujos, así que también es súper importante un CUA dentro de una célula de desarrollo. Sí, básicamente el CUA tiene que destruir la aplicación en pocas palabras. Sí, tal cual. Tiene que destruir la aplicación y ahí se van detectando bugs y issues y errores. Sí, de hecho utilizan una herramienta que es SonarCube y Jenkins. Entonces ahí también ven los bugs y el código cubierto. Sí, SonarCube que utiliza todo el código. Claro. Sí. Se leen entre muchas otras. Sí, y con JIT también, porque JIT también se utiliza el tema de las ramas, los pull records, los pipelines, todo eso. Entonces, sí, ha sido mucha información durante todo este año que entré hace poco a trabajar de todo esto, pero ha sido muy bueno y he aprendido harto. Genial. Entonces, bueno, ahí la pregunta es si vale la pena especializarse. Bueno, claro que sí. O sea, ya vemos que cada uno tiene su área y dentro de una empresa o de una célula de desarrollo, bueno, hay gente que está especializada en ese trabajo y, o sea, el que mucho abarca también, poco aprieta, dicen por ahí. Entonces, hoy en día, claro, está de moda como todo el tema más full stack o querer ser full stack, pero bueno, también hay que especializarse por algo y siempre detectar dónde están tus fortalezas o tus intereses. Y a partir de eso, construir tu, digamos, tu stack de tecnología, ¿no? Claro. Sí, lo más importante, en realidad, es eso, ¿no? Aparte que, no sé, en tu, también va por un tema de, se puede decir, de gusto, de motivación o qué me mueve más, ¿cachai? Porque, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, en mi caso, no me llama atención o no me vería haciendo yo backend, ¿cachai? Porque yo soy como full visual, pues bueno, así como que no me veo haciendo algo que no pueda visualizar y que tenga, ¿cachai, no? Entonces, igual va de repente del lado que uno quiere enfocarse y es mucho mejor ser especialista en algo, porque la empresa prefiere un especialista en cierta tecnología o en cierto proceso de algún desarrollo que alguien que abarque mucho, ¿cachai? Siempre alguien que es más especialista en algo va a ser mucho mejor valorado en el mercado. Totalmente. Bueno, Connie, muchas gracias por tu testimonio, por tu experiencia. Yo creo que eso le sirve a muchos de los que están conectados, que a lo mejor no saben cómo comenzar o, bueno, o cómo fue el proceso. En el caso tuyo, ¿tú estabas como, bueno, Angular, full metida en Angular o en otras tecnologías también? Mira, full ahí en la pega es Angular, pero yo por fuera tengo React. Entonces estoy, igual son front, entonces por el lado de backend con Node, pero ha sido muy, muy escaso. Pero son como las tres en las que he estado. Pero no, gracias a usted igual por toda la info, toda la ayuda. A Miguel, que fue una gran ayuda, un gran apoyo. Y nada, muchas gracias nomás. Y a los que están escuchando, que se atrevan nomás. Si están aquí es por algo, que aprovechen. Y nada, les va a salir bien. Así que denle nomás. Grande, grande Connie y bueno, y Carlos. Grande Connie, grande Connie. Carlos también. Siempre recuerdo a la Connie que me decía, mucha, que es difícil este tema y no me la voy a poder. Lo le decía a Ana. La Connie lo bueno que tenía es que era muy constante. O sea, me podía estar preguntando todo el día. Sí, es que eran cosas que no entendía. Hasta que le saliera y ahora la han conseguido peguita. Estoy muy orgulloso de ella también. Con Carla y muchas otras experiencias que han pasado por acá. Así que me alegro mucho por todos. También retoños. Bueno. Los pupilos. Muchas gracias Connie por compartir tu experiencia. Contar acá frente a la audiencia que está presente en esta masterclass de From vs. Back. Así que que siga escalando todo el éxito del mundo. Oye, estoy esperando el de UX ya. Oye, siga todo. De hecho, el de UX ya en marzo lo lanzamos. Vamos a tener uno de UX y uno de UI. Así que también vamos a hacer una ruta como un diseñador como From que se especializa en esta área. Así que sí, en marzo se viene el de UX con Pablo Coatz. Con Pablo Coatz va a ser el mentor de este curso. Es jefe de proyecto en Telefónica. Así que también se viene brutal y exclusivo ese curso. Así que muchas gracias Connie. Gracias a ustedes. Vale. Nos vemos. Que te vienes. Nos vemos. Ya. Ya. Pasemos. Avancemos, claro. Ahí están los objetivos. Sí, bueno. Nuestro objetivo, como ven, es potenciar tu carrera en el área tecnológica de la mano de expertos. Y que este, ojalá, sea en el menor tiempo posible. Y también pensando en cuáles son las necesidades de la empresa. O sea, qué es lo que se está requiriendo hoy en día. Entonces. Claro. Dale, César. No, que iba a mencionar que súper, tenemos varios casos, así como el de Carlos o el de Connie. Que es importante el tiempo que tenemos nosotros como personas, ¿cachai? O sea, en poco tiempo tú dominando una tecnología con los programas intensivos que nosotros estamos impartiendo. Busca un poco eso, ¿cachai? Como disminuir absolutamente y significativamente una brecha de aprender algo y después estar activamente trabajando, ¿cachai? En base, obviamente, a las tecnologías que el mercado va solicitando. Así que, así que eso quería seguir también. Dale nomás, Claudio. Sí, avancemos, Miguel. Vamos a entrar ya de lleno en lo que son estos dos bootcamps que hemos denominado, ¿no es cierto? Frontend Ninja Dev y el Backend Ninja Dev. ¿Ok? La idea es que, bueno, veamos un poquito más en detalle ahora qué es lo que vamos a estar viendo. Vamos a estar conversando ahí con algunos profes también de la academia. Para que ellos mismos expliquen un poco en qué consisten los cursos, digamos, y los proyectos que van a estar haciendo. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el Frontend. Tenemos tres rutas preparadas para ustedes. Es una ruta, bueno, que contempla desarrollo web, JavaScript Master o Angular, en el primer caso. Y en el segundo caso tenemos desarrollo web, JavaScript Master y React.js. ¿Ok? La tercera ruta sería, bueno, la que contempla tanto Angular como React. ¿Ok? Ya sería como... Ninja Master. Claro, Ninja Master. Ninja Master Front. Entonces, bueno, ¿a quién está dirigido esta ruta, digamos? Todos quienes quieran iniciar una carrera como desarrollo Frontend. O quienes quieran insertarse en el mundo del software avanzado. Nosotros, bueno, hemos diseñado estos programas para que, digamos, todo quien empieza desde cero o conociendo de manera muy básica todo lo que es el desarrollo web, ya pueda ingresar a un equipo de trabajo y ser ahí, digamos, competente en lo que están haciendo, ¿no? Entonces, no se requieren conocimientos previos para estas rutas. Y comienzan, bueno, básicamente desde las bases. Luego comienzan ahí con JavaScript Master, que es como el lenguaje fundamental para comenzar a trabajar con lo que se viene, que son las librerías y bibliotecas. Claro, sí, es importante. Nosotros hacemos... En el curso de... Por ahí vi una pregunta que decía que si pasaban... ¿Cuál es la diferencia de JavaScript Master y desarrollo web? Súper importante. En el curso de desarrollo web, el 50... Ese es como el curso introductorio y la base para cualquier otra ruta. Ya, ese de cero no requiere conocimiento. El 50% JavaScript. El otro, 20% HTML, 20% CSS3. Y el otro porcentaje es de GitHub. Después de ese curso de desarrollo web, hay un curso que es de JavaScript Master, que ese se profundiza la tecnología en sí, JavaScript puro. Obviamente, haciendo hincapié en que tienes que reforzar JavaScript para que después la curva de aprendizaje, ya sea de React o de Angular, sea mucho menor. Ya, por eso que... Pero en el fondo, en el curso de desarrollo web, también hay JavaScript incluido. Después hay una segunda etapa, que es un curso absolutamente de JavaScript, donde se ve todo el espectro full de JavaScript, para que cuando pase a un ángulo, a un React, ya vengas con conocimientos sólidos de JavaScript. Así es. Bueno, ahí justamente Richard estaba preguntando, Richard Alves, qué conocimiento se debe tener para poder postular al bootcamp de Frontend y o Backend. Estos de Frontend, como mencionamos, no es necesario que tengan conocimientos previos, pueden empezar desde cero, digamos. Pero los de Backend sí requieren ya como fundamentos de programación y haber pasado por algún curso mínimo, por ejemplo, de desarrollo web. Exacto. El de Backend sí tiene, hay que tener conocimiento previo, por lo menos conocimiento, si tienes conocimiento en Java, te vas por la línea, te vas por, claro, para el de Java te vas por Spring Boot, por ejemplo, por la ruta de Spring Boot de Backend, que ahí la vamos a ver más abajo. Y si tienes conocimiento previo, te vas por el de Backend, te vas por el de Backend, pero en este caso, el de la ruta Frontend, no hay que tener conocimientos previos. Este es de cero, cero. Así es. Entonces, bueno, ahondando un poco en la primera ruta, que es desarrollo web, JavaScript Master y Angular. Así que podríamos mostrarlo desde el de lo que estamos armando del eso, sí, mostrémosle lo que va a ser el el bootcamp, este sí, tenemos un ejemplo del del bootcamp, justamente este que estamos viendo acá, de la ruta uno, ya de las fechas. Claro, inicialmente, tenemos el ciclo, inició el 15 de marzo, que sería el curso de desarrollo web, luego el ciclo 2, julio, JavaScript Master, y ciclo 3, 25 de octubre, Angular. Ya, esta es la ruta Angular, vamos, baja nomás. Esta es la ruta Angular que contempla estas tecnologías, ¿ok? Esta es la ruta Frontend Angular. Acá tenemos un poco los datos de la duración del bootcamp, son 32 semanas, tiene 3 ciclos, ya, cursos integrados, desarrollo web, JavaScript Master y Angular, clases en vivo, son 40 clases, estimadas en 100 horas de estudio, proyectos de certificación 3. Por cada uno de los ciclos se genera un proyecto, ya, un proyecto que en la cual tienen un mes para desarrollar. Ahí vamos a ver más abajo el timeline de esto. Bueno, los horarios son vespertinos, 19 a 21 a 30. Modalidad online en vivo. Todas nuestras clases, muchachos, son online en vivo, y, por ende, todas quedan grabadas. Ya, si por alguna razón ustedes no pueden asistir a alguna clase, pueden verla en la plataforma de Classroom, donde quedan todas las clases alojadas. ¿Ok? A excepción, nosotros ahora estamos potenciando, aparte de certificaciones insignias, ya, insignias digitales por cada una de las tecnologías, así que también vamos a tener, vamos a entregar insignias y certificaciones, y las certificaciones, obviamente, una vez aprobados los proyectos. Ya, aquí comenzamos con el de desarrollo web. Ya, como pueden ver al principio, se divide en tres ciclos, al final viene la certificación que es la Front End Developer en Angular. Pero adicionalmente nosotros sí entregamos una certificación por ciclo. Ya, ahí está el resumen, obviamente. Acá el resumen del curso, de lo que, de las clases, de horario, bueno, esto lo van a poder ver después en detalle en la web cuando la liberemos. Bueno, bueno, los brochures también se los podemos enviar, y ya están. Y acá tenemos al mentor Efraín López, ya, desarrollador de Search and Solution. Y acá tenemos el temario de cómo iniciamos el bootcamp de desarrollo web Ruta 1. Introducción HTML y CS3, ya, cada clase dura dos horas y media, ya, 15 minutos o 10 minutos de break. Bueno, esto también. De hecho, esto, esta estructura de HTML del curso de desarrollo web, ya lo pueden ver en la web. Se van a la parte, porque en el fondo están todos los cursos con sus temarios activos, así que también lo pueden revisar en detalle. Ya. Bajemos. Curso 1. Vamos viendo por los módulos. Para que mencionemos los módulos y macro. Ya, entonces tenemos introducción HTML y CSS3. Luego, posicionamiento y tipografías. Background, media, imágenes y formularios. Media query, ya. Recuerden que hoy día toda la navegación o todos los sitios web tienen que ser responsive, ya. O si no, prácticamente hay una gran pérdida de venta. Si tienes, por ejemplo, un e-commerce, si tu e-commerce no está adaptado a un, a mobile. Un gran porcentaje de rebote y, por ende, de pérdida de venta. Así que también se ve en media query. Y acá empezamos con introducción a JavaScript. Ya, en la clase 9 del curso de desarrollo web. Introducción a JavaScript. Eventos y arreglos. DOM e introducción a control de versiones. Ya, que en este caso es Git. Bajemos. Luego, luego, luego de cada ciclo, muchachos, de cada curso. Bueno, esto funciona si toma un bootcamp o si toma un curso por separado. Viene la fase de proyecto de aprobación. Ya, todos los proyectos, en el fondo, se entrega una pauta de evaluación. Que se emitía, obviamente, por el mentor del ciclo, en el último, en la última clase. Y el tema es abierto. O sea, ustedes pueden desarrollar, en este caso, lo más probable es que sea un sitio web. Por ejemplo, de algún negocio que tengan en mente. O algún modelo de negocio que quieran desarrollar. Ya, bajo la pauta de evaluación, obviamente, que entrega el mentor. Ya, un mes máximo dura el plazo para desarrollar este proyecto. Se debe entregar en GitHub, en un repositorio similar. Ya, porque en el fondo se... Más allá de esto, no es un curso de diseño. Así que, lo que se evalúa en esto es la estructura. Cómo armaron, cómo lograron hacer una función con Java. Así que, cómo estilaron un elemento. Así que, todo se debe entregar. Todos los proyectos se entregan en GitHub. ¿Ya? Esto aplica para todos los ciclos. La misma estructura. Y acá tenemos un cronograma, que tú también lo pueden encontrar en la web. En el curso de desarrollo web. Este es el cronograma macro de los módulos del curso. Ya, son 14 clases. Son 7 módulos. Y al final viene la fase de proyecto. Después, JavaScript Master. Acá empezamos con el ciclo 2. Ya, acá, este, como bien vieron arriba. Hay introducción y ahí se imparte conocimiento de JavaScript. Pero este curso, en el fondo, es para reforzar el lenguaje en sí. Para, posteriormente, pasar a Angular o React. Ya, este curso en particular lo imparte Julio Orellana. Mobile Developer en Papinotas. En General Informática. Y acá ya sí, entramos... Este comienza el 12 de julio. Acá entramos ya full, comenzando con JavaScript. Obviamente, ya van a venir con conocimientos previos del curso anterior. Así que ya aquí introducimos full a JavaScript. Xmascript 6, Xmascript 5, tipo de datos, cómo funciona. Sí, eso es súper bueno. Como decía César ahí. Porque empiezan con las bases de desarrollo web. Claro, ahí ya comienzan con algo de JavaScript. Pero acá ya la idea es que refuercen desde cero, digamos, todo el tema de JavaScript. Y comiencen con temas mucho más avanzados que van a ser necesarios. Como para que ustedes puedan luego meterse en lo que va a ser Angular o lo que va a ser React. Dependiendo de su elección. Justo un compañero hacía una pregunta en el chat. Que decidí a ver, no sé, en JavaScript el tema de la sincronía. Justamente en JavaScript es algo que se ve bastante. Así que aquí está. El concepto de lo que son las promesas. Módulo 3, la facultad de los estándares de JavaScript, que son los de Máscript. Y finalmente algo que también apoya bastante a los proyectos, que es aprender patrones de diseño. Y aquí también la idea es que como acá se profundiza en JavaScript, ya después al final empezar a dar las nociones para pasarte a estas librerías o frameworks. Como dice aquí, sus definiciones, instalaciones y definiciones de bases de React. Para trabajar con React. Y también para pasarte a lo que es Angular. Exacto. Eso es lo interesante de este también, que al final, los dos últimos módulos, hacemos introducción a Angular y a React. En el fondo el objetivo es potenciar el dominio de JavaScript. Recuerden que JavaScript es una súper tecnología y hoy día la puedes trabajar desde el lado del servidor con Node o desde el front con AngularView o React. La fase de proyecto, el cronograma, este cronograma sí, este también tiene 14 clases, sí, también dura 7, son 14 clases en vivo, 7 módulos. Y ya una vez aprobados los otros dos, ya, check 1, desarrollo web, check JavaScript master, pasamos a el codiciado y llamado Angular en la ruta 1. Recuerden que esta es la ruta 1, la ruta 2 es lo mismo pero con React y la ruta 3 es con ambos, React y Angular, que es el Super Ninja Front. Bueno, este curso en particular lo imparte Gustavo Gutiérrez, ya, arquitecto mobile en Scotiabank, Chile. Y ya, bueno, este comienza el 25 de octubre, este sería el ciclo 3. Ya Gustavo es el amo y dueño del curso de Angular, creo que lleva como cuatro generaciones ya. Y acá ya empezamos a indagar full en lo que es Angular, comunicación de componente, obviamente van a entender qué es un componente, cuál es la estructura, su división, módulos, comandos, etc. Instalaciones, sintaxis, integración de dependencia. Construcción de una SPA. ¿Podrías comentarle un poco, Miguel, qué es una SPA? Sí, por supuesto. La SPA son estas single page applications, aplicaciones de una sola página, que como trabajan con estas tecnologías que son modernas, dinámicas y que le dan toda esta reactividad a los sitios, le dan esta orientación al usuario final que la ha estado utilizando, esa agilidad al momento de la navegación con este tipo de aplicaciones, por tanto, como se dice el ejemplo, le dan una fluidez tal que parece como si fuera una aplicación de escritorio. También cabe destacar que este tipo de páginas o aplicaciones web trabajan con componentes que le permiten dar el dinamismo y que todo sea mucho más fácil, ya que también los puede reutilizar, y también tiene este manejo de interacciones dinámicas que permite al momento de que tú generas alguna acción o gatillar algún evento que no se recargue el navegador. Por tanto, todo es mucho más rápido. Por ende, mejora la experiencia del usuario. Mejora totalmente la experiencia, sí. Al momento de navegar en una web. Con todo respeto, no es lo mismo a un WordPress que hacerlo de esta forma. Y bueno, acá, después, algo fundamental y que hace siempre un desarrollador de FRONT es conectarte a APIs y poderlas consumir para visualizar esos datos por pantalla. De acá, tanto arriba como Angular, tienen todas las facultades con prácticas avanzadas para gestionarlo de la mejor forma posible. Y algo que las buenas prácticas siempre fomentamos en cada uno de nuestros cursos. Y cómo lo hace esto Angular, en su caso particular, lo hace por medio de una librería que es lo más importante de su ecosistema, que es la librería de RxJS, que es trabajar con programación reactiva para manejar todos estos flujos de datos. También por acá se ven optimizaciones para el renderizado, para que nuestras aplicaciones carguen rápido, para hacer gestiones de precarga y también trabajar con lazy loading. Y algo también como plus que se hace en el curso de Angular, que es traer un backend, en este caso una API personalizada, que puede ser en Spring o en cualquier otra tecnología, conectarse a ese. Y para que vean que la integración es súper fácil de hacer y es similar a cómo se conecta y consuma una API pública. Y bueno, el proyecto de aprobación y certificación, que es parte de cada curso, y el cronograma correspondiente donde se profundiza a detalle de Angular, lo que ustedes tienen que saber para considerarse un desarrollador que apunte a intermedio hacia arriba. Ah, importante arriba un paso Miguel, ahí abajo del proyecto final, abajo del proyecto de Angular, Nosotros, muchachos, por si no, para los que no saben, nosotros tenemos una alianza con SmartJob, una empresa de recursos humanos, reclutamiento de profesionales de la DTI, donde constantemente a los alumnos que terminan cualquier proyecto y logran certificarse en cualquier tecnología, en este caso en el bootcamp, les hacemos el puente directo para los que estén en busca de una oportunidad o de una oportunidad laboral. Ya, hay una empresa que hoy día trabaja desde Chile para afuera, en la semana pasada estuvimos con el CEO de SmartJob, que es Víctor Schneider, y nos comentaba que ya se expandieron a Estados Unidos, así que es súper interesante el modelo que ellos, que tienen en el fondo de reclutar a estos perfiles, es súper importante, también mencionó que es casi indispensable saber inglés, independiente que sea un puesto a nivel latinoamericano, pero es súper importante el inglés y lo evalúan bastante. Y es más, yo creo que el próximo año vamos a integrar al menos una clase de inglés a cada uno de nuestros cursos, porque es súper importante el momento de entrevistar o con cualquier empresa en la que uno quiera postular. Así que esto, cuente con eso muchachos, es optativo obviamente, ahora, si tú estás sin trabajo y tomas el bootcamp y quieres acceder a este beneficio, lo puedes hacer, o si tienes trabajo y quieres buscar otra posibilidad laboral, también lo puedes acceder, ya, es un beneficio optativo. Ah, y les adelanto que, no está descrito ahí, pero al final de cada bootcamp vamos a tener un entrenamiento de cómo enfrentar una entrevista laboral técnicamente, o cómo poder tú expresarte frente a un gerente, o cómo poder desenvolverte más bien en un ambiente de trabajo o para una posible oportunidad laboral. Ya, eso lo vamos a ver al final de cada bootcamp con Juliana, ya, quien va a ser la entrenadora, van a ser dos horas al final de cada la bootcamp. O sea, termina el proyecto de Angular, entregan su proyecto, luego vendría esta sesión de entrenamiento con Juliana. Ya, eso va a estar exclusivamente para todos los bootcamps. Es súper interesante porque dentro es un patrón que se repite y que lo he notado mucho. Conozco a muchos desarrolladores, tengo otra empresa de desarrollo también. Y claro, de repente uno se encuentra con perfiles que pueden saber mucho de una tecnología, pueden ser muy capos, unos hackers, ya, pero siempre nos llegan comentarios o de repente que les cuesta un poco desenvolverse. Y es un tema que me he dado cuenta y creo que sería un súper potencial, y de hecho los vamos a integrar, como les dije, con Juliana al final de cada bootcamp, ese entrenamiento, ya. Tanto para un perfil junior como para un perfil semi-senior o senior. Así que eso está contemplado y va a estar dentro del programa. Así que se los doy de adelante. Bueno, y acá el resumen del bootcamp. Ruta 1, Front Ninja Developer. Acá tienen un poco el time, el timeline de este bootcamp en específico. Comenzamos el 15 de marzo, arrancamos con desarrollo web, donde pasamos HTML5, CSS3, JavaScript, GitHub. Ya luego, ciclo 2, 12 de julio, JavaScript Master, profundizando full en esta tecnología, y a los dos últimos módulos ya viendo, introduciéndonos al mundo React y al mundo Angular. Y el 25 de octubre, ya tercer ciclo, Angular o ReactJS. Ustedes deciden cuál de los dos caminos quieren tomar. O cuál de los tres más bien dicho, porque hay tres rutas. Una que tomas con Angular, otra que tomas con React, o la tercera es que tomas con React y con Angular. ¿Ya? Y ahí quedas como front full master link. Abajo un resumen académico de los tres mentores, Efraín López, Julio Orellana, Gustavo Gutiérrez, los cursos que están incluidos en este bootcamp, desarrollo web, JavaScript Master y Angular. Tres ciclos, duración 32 semanas, son 40 clases en vivo, 100 horas lectivas, tres proyectos, cuatro certificaciones. Ya nosotros entregamos una certificación por cada uno de los ciclos, y adicionalmente una por el bootcamp completo. ¿Ya? Que es la cuarta, que es Frontend Ninja Developer, que incluye todas estas tecnologías, así que serían cuatro. Y acá tenemos el valor de este particular, la ruta 1 del bootcamp. Recuerden que cuando lancemos esto, vamos a lanzar, ya lo hemos comunicado, con 100 becas del 50% de descuento, los primeros 100 que adquieran cualquier bootcamp. ¿Ok? La ruta 1 de Frontend Ninja Developer tiene un costo de 275.000 pesos chileno y 373 dólares para nuestros amigos extranjeros. ¿Ok? Ahí abajo está el precio normal de cada uno de los bootcamps, pero con el 50 queda en ese monto. Ya, obviamente lo van a poder acceder, o sea, van a poder adquirir este bootcamp con PayPal o WebPay para nuestros compatriotas chilenos y para los extranjeros con PayPal. Y abajo, ¿qué sale? Ah, bueno, comenté. Sí, nosotros trabajamos con este ecosistema, Slack, Google Meeting, GitHub y Classroom. Recuerden que todas las clases son en vivo, las transmitimos por Meeting o por Zoom. Yo creo que en marzo empezamos full por Zoom. Y todas quedan alojadas en Classroom, ¿ya? Slack es un canal súper, súper activo que tiene que estar porque por ahí tenemos toda nuestra comunidad donde aparte de hacer los cursos, o sea, de enviarlo, de conversar en el fondo, interactuar con la comunidad, también se generan muchos lazos de grupos más cerrados, se envían de repente oportunidades laborales ahí en la misma comunidad que siempre está full activa, ¿ya? Eso, ¿qué más abajo sale? Bueno, abajo de información comercial, ahí se las vamos a ir, bueno, vamos a estar compartiendo todos estos recursos para que lo puedan ver en detalle. Les recuerdo que aún la page, las páginas de los buscan aún no están disponibles en nuestro sitio, entre esta y la próxima deberían estar, así que aguántense, ya sí vamos a tener estos brochures en PDF que se los podemos enviar, obviamente, a todos los que están registrados, se los podemos enviar a su correo para que vayan previsualizando todo lo que incluye nuestro bootcamp, ¿ya? Y cuando esté la page van a poder adquirir. ¿Los brochures están esta semana? Sí, esta semana vamos a tener todos los bootcamps en brochures para que los puedan visualizar y cualquier cosa, bueno, ahí está el contacto comercial y todo, ¿ya? Y luego, la próxima semana, yo creo que vamos a tener full la page para la adquisición de estos bootcamps. Obviamente, las becas corren hasta el 15 de marzo, ¿ya? Porque el 15 de marzo inician prácticamente todos los bootcamps. Los bootcamps. Los ciclos. Claro, porque el primer ciclo es el desarrollo web y ese comienza el 15. Así que, también tienen fecha límite las 100 becas del lanzamiento de cualquiera de nuestros bootcamps. Así que, esto sería más o menos un ejemplo, muchachos, de cómo sería el bootcamp frontend orientado a Angular, ¿ya? Los otros programas son, en verdad, tienen la misma información, solo varía que uno es con Angular, otro con React, o el otro es ambos. ¿Ok? Así que, eso, volvamos al slide. ¿Qué más tenemos? ¿Está Eder por ahí o no? Veo a Eder. Amigo Eder y Alberto, parece que está conectado también, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Oh, Alberto, ahí está. Claro, podríamos pasar al área backend, porque, bueno... Pasemos al backend. Pasemos al backend, aprovechando que estamos con... ¿Quién está conectado, Alberto? Alberto, es el pleno. Llega a backend. Aquí estamos en backend. Bienvenido. Así es. Bueno, en el backend tenemos tres rutas que son las más utilizadas, según lo que hemos visto y que están en demanda por la empresa, que son, bueno, Spring Boot, todo lo que es Node y Docker y Kubernetes en conjunto con tecnologías como GraphQL o microservicios en Spring Boot. Entonces, tenemos tres rutas para ustedes, que son ruta 1, Spring Boot, microservicios con Spring Boot y Docker y Kubernetes. Ruta 2, que sería con Node.js, GraphQL y Docker y Kubernetes. Y la ruta 3, que sería ya con... Integrando Node.js, Spring Boot, GraphQL y Docker y Kubernetes. Entonces, bueno, ¿a quién está dirigido este bootcamp en especial? Son desarrolladores junior y avanzados o desarrolladores frontend, personas que desean aprender a dominar un stack backend completo y que tengan, bueno, los conocimientos y fundamentos de programación. A diferencia del área del frontend, como les mencionamos, donde, bueno, si partes de cero no hay problema, en este sí estamos pidiendo algunos fundamentos ya de programación y que al menos ya conozca la base, digamos, los fundamentos de programación para que, bueno, no se haga tan complicado el curso. Entonces, bueno, ahondando en el... en la primera ruta tendríamos Spring Boot, microservicios con Spring Boot y Docker y Kubernetes. Un poco resumiendo lo que vamos a... lo que compende este bootcamp, sería, bueno, 90 horas lectivas, son 30 semanas donde estaríamos haciendo tres proyectos en total, una por cada tecnología, o sea, una por Spring Boot, otra por microservicios y luego terminaríamos con Docker y también serían cuatro certificaciones. Es decir, si apruebas y completas todos los cursos, obtienes el certificado como un backend developer. en cuanto a tiempos, muchachos, empezaríamos también el ciclo, el primer ciclo en marzo con Spring Boot, luego pasaríamos a microservicios con Cedric, luego en el ciclo tres ya entraríamos en Docker y Kubernetes con Alberto y estaríamos finalizando el proyecto alrededor del 20, 25 de enero con todo lo que es la entrega del proyecto final. Ok, no sé si estará Alberto conectado, o tenía algún problema ahí. Sí, estamos por aquí. Hola Alberto, sí, ahí te escuchamos bien. ¿Cómo estás? Bueno Alberto, tú eres profesor de Docker y Kubernetes, actualmente ya estás dando un curso, y queríamos conectar un poco con los profes para que comenten ustedes mismos más o menos qué es lo que estaríamos viendo, qué consiste cada clase y bueno, cómo son los proyectos finalmente que hacen los alumnos. ¿Se nos puede explicar ahí un poquitito a los chicos que están conectados? Sí, sí, por supuesto. Bueno, el curso se trata, como el nombre dice, de utilizar contenedores en todos los proyectos que nosotros estemos utilizando y lo mejor también del curso es que en Kubernetes nosotros también integramos la nube, entonces, aunque en realidad no dice el nombre de Docker y Kubernetes, pero nosotros vemos Kubernetes en la nube, así que los alumnos también van a tener conocimiento de cómo entrar a Google Cloud o a AWS o a Azure, que son las tres nubes que más se utilizan en el mercado y que ya se está pidiendo bastante en los requisitos para un nuevo trabajo, sobre todo en el backend. Entonces, nosotros vamos desde la integración de un sistema para desplegarlo de manera local hasta con el despliegue completo en la nube. De hecho, ayer mismo en la clase vimos un proyecto, dockerizamos un proyecto que estaba con el stack de, ¿cómo era que? Era React, Node, y MongoDB. El Mern. El Mern. Entonces, la idea es hacer ejemplos con las tecnologías que se están utilizando ahora, ya que, por ejemplo, no sé, hace 10, 15 años el stack que se ocupaba era el stack LAMP, era Linux, Apache, MySQL y PHP. Sin embargo, ese stack no es que haya muerto, pero lo que ahora más se utiliza es Mern. Entonces, siempre procuramos hacer ejemplos con las cosas que nosotros estamos viendo día a día. No con algo, algún ejemplo de laboratorio que se nos ocurrió, sino que siempre el alumno, exactamente, siempre el alumno esté viendo lo que de verdad está en el mundo laboral. ¿Quién? ¿Quién? Bueno, sí, yo creo que eso es súper importante lo que dice ahí Alberto de comenzar trabajando con proyectos prácticos, prácticamente todas las rutas que estamos preparando en backend terminan aquí con Docker, con Alberto que va a estar viendo todo lo que es el despliegue de las aplicaciones y es súper, o sea, si quieres realmente dominar todo el área backend, es bueno que, bueno, empiece a ver lo que son digamos las tecnologías más utilizadas en ese aspecto. Así que súper bien y bueno, también estamos conectados con José, José va a ser el mentor acá de Springwood. Hola José, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo están? ¿Cómo están? Gracias, gracias. Bien, hoy estaba hace rato pero me decía que era Eder, así que le cambio el nombre, era yo. Estaba suplantando a Eder, Eder es nuestro profe de Node, así que están ahí siempre compitiendo. Vale, yo voy a ser el profesor del curso de Springwood, bien, aquí el curso de Springwood es bastante completo, vamos a ver justamente Java, ¿vale? Con una aplicación la vamos a partir de cero y se hace toda una aplicación completa, bien, con la autenticación que es bastante lo que se usa hoy en día para autenticar las aplicaciones y vamos a hacer igual una, vamos a sincronizar el backend que construyamos con una aplicación en front en Angular, bien, para que puedan ver cómo se comunica todo el componente back con el front y para entrar con dos APIs al mismo tiempo, ¿vale? También vamos a ver un poco los test unitarios en el backend y todas las capas que tiene una aplicación, ¿vale? Su conexión con la base de datos, todos los modelos, si vamos a usar un URM por ejemplo, todas esas cosas, ¿bien? Y vamos a hacer al final un ejemplo de una imagen docker de la aplicación backend, ¿vale? Para que puedan ver cómo se se puede dockerizar una imagen, ¿bien? Súper pequeña, pero para que empiecen a meterse en su mundo. Genial, genial. Y por ejemplo, ¿cómo son los proyectos finales? ¿Qué tipo de ejercicio, de proyecto hacen ahí en cada clase? Vale. Digamos, como finalización del curso, digamos. Claro, al final se les pide un proyecto netamente en backend, ¿vale? Que cumpla con cierta cantidad de tablas, por así decirlo, de un modelo de base de datos, ¿vale? Da lo mismo la idea, ¿bien? La idea es a librebedrío, cualquier persona puede hacer lo que quiera. Importante que cumpla con un modelo, como quien dice, un poco estructurado, ¿vale? Que cumpla con los requisitos como que tiene que tener una autenticación, tiene que tener una documentación, porque vamos a ver la documentación que se hace en Swagger, que es para que tú puedas documentar servicios REST, ¿vale? Que se usa mucho en las empresas, ya no pasa una documentación en Word o en PDF, sino que le pasa directamente el Swagger, porque esto va a tener toda la documentación del servicio, como qué tipo de servicio es, si es un GET o un POS, la clase que se utiliza, entonces toda esa cosa tiene que cumplir el proyecto final, tiene que cumplir también con la arquitectura que vimos, que vamos a ver en clase, ¿vale? Tiene que cumplir con un test unitario, con las pruebas de estrés, también vamos a ver unas pruebas de estrés, por lo menos probar uno o dos servicios en pruebas de estrés, que se usa mucho también cuando construye las aplicaciones en backend, las empresas siempre piden las pruebas de estrés para saber, más que nada, si el servicio va a aguantar en, por ejemplo, en días de cyber, puede ser, o en cierta cantidad de peticiones por minuto, por segundo. También tiene que contemplar con, se me olvidó, creo que esos son los grandes puntos que tiene que cumplir la aplicación. Ahora, en la clase vamos a ir continuando una aplicación estándar, ¿vale? Pero vamos a pasar por todas las capas, eso es lo que vamos a hacer. Y al final vamos a ir construyendo una aplicación de frontend también. Genial. Genial. Oye, una pregunta, en el caso de ustedes, ¿siempre se interesaron en, o sea, partir con, con el área del backend? ¿Nunca miraron al frontend o empezaron a hacer cosas en el frontend y dijeron, no, esto no es lo mío, me cambió al backend? ¿Cómo fue en tu caso y en el de Alberto, digamos, ese, porque creo que Alberto no pasa nada con el frontend, siempre está ahí. No, le hago siempre la cruz. Le hago la cruz. En mi caso, por lo menos, si he trabajado con el frontend, pero más que nada he trabajado con Angular, si es un poquitico de React, pero creo que lo que me cuesta a mí es la parte del diseño, que todo se vea bonito y que cuadre, creo que eso es lo que siempre me ha costado, pero si he trabajado con el frontend y conozco bastante el frontend, antes igual Java tiene, bueno, Spring Boot tiene su parte de frontend que está en Leaf, una especie de JCP, me ha tocado trabajar ahí, pero es lo mismo, pues siempre sufro con el estilo o con esas cosas, entonces siempre busco que hice un template free y ese es el que aplico y así ando, pero sí he trabajado con el front, pero no, obviamente me gusta más el backing, ¿vale? Desde pequeño siempre dije que me iba a ir por el mundo de la programación y ese fue el que más me gustó, ese es mi caso. ¿Y por qué? ¿Por el tema de la lógica que hay detrás? Sí, siempre me pareció como más entretenido, entonces de repente cuando te metes en el mundo de las terminales te sigue gustando más, cuando metes comandos, por ejemplo, el docker que casi todo terminal es mucho más entretenido, entonces ahí como que empieza a gustarte un poquito más ese mundo, a mí que nunca me gustó mucho el front, pero igual lo manejo, siempre sufrí mucho, pero hay gente que es al inverso mío, que le gustó mucho más el front y no tanto el back. ¿Y en tu caso Alberto cómo fue ese paso? No, igual, igual que como decía José, en el tema de la terminal es mucho más entretenido y es mucho más lo que se puede hacer y también nunca me ha gustado el front, obviamente he tenido que trabajar en él y he tenido que hacer cosas, pero a mí me gusta más la algoritmia, me gusta trabajar con estructura de datos, con manejo de punteros, base de datos, infraestructura, entonces todo lo que es el área de lo que no se ve, pero el área que hace la magia. Entonces, siempre me ha gustado esa parte y ahora que estoy más allegado a la nube, otro mundo espectacular. Totalmente. Bueno, genial chicos por compartir aquí la experiencia, la idea es que bueno, también la gente que está acá escuchando los conozca también y vean un poco a qué se van a enfrentar cuando cuando caigan en sus manos. Así que muchas gracias. La parte Alberto trabaja en TikTok, así que así que así es. Bueno, vamos con la otra ruta, Miguel. Miguel está acá en GraphQL, de hecho empezamos con Node, me parece que bueno, también se está conectando el profe de Node ahí en un momento, pero bueno, si avanzamos ahí le mostramos un poco cómo sería en este caso lo que estaríamos viendo con esta ruta en particular, donde en vez de empezar con Spring Boot, aquí empezaríamos con Node, inmediatamente después con GraphQL y terminaríamos ahí con Alberto en Docker y Kubernetes. En este caso, bueno, son 90 horas lectivas, son 30 semanas en total dura esta certificación, tres proyectos, en el fondo nos certificaríamos en Node, en GraphQL y en Docker y Kubernetes y finalmente una vez aprobadas esas tres certificaciones obtienes la cuarta como Backend Developer. Los tiempos, bueno, comenzaríamos en marzo directamente en Node con Eder Ortega, que es analista de datos del Ministerio de Economía del Perú. Luego pasaríamos acá con Miguel en GraphQL que es el Head of Projects ahí en La Escala. Se dedica, digamos, a hacer también varios proyectos en el área de la tecnología y continuamos después con Docker y Kubernetes terminando este ciclo, digamos, terminando con esta certificación alrededor del 25 de enero, ya que ahí se entregarían los proyectos y concluiríamos con este Bootcamp y esta certificación. así que, bueno, si quieres, Miguel, explicar un poco de GraphQL cómo, qué es lo que van a estar viendo, en qué consisten estos proyectos que, bueno, están tanto en la ruta 2 como en la 3, aparecen ahí en el camino. Exacto, bueno, yo también he tenido oportunidad de ser profesor del curso Node, entonces, este es un muy buen complemento al agregar la GraphQL, ya que, por lo menos, lo que yo enseñé en Node y lo que aplica también a Eder es construir una API REST robusta con todas las facultades que requiere un backend robusto y aplicarlo eso en base a lo que puede realizar Node, ya, una vez que sabes construir API REST de manera correcta y robusta, ya después puedes aprender otros caminos, por ejemplo, uno de ellos es GraphQL y cada vez lo están solicitando malas empresas que trabaja en base a un lenguaje de consultas optimizadas, ya, esto viene a ser una alternativa a lo que son la API REST a día de hoy que se trabajan en la gran mayoría de empresas y esto permite manejar de una manera correcta y más pulcra gran volumen de datos que generan las APIs, entonces ahí lo que vamos a hacer en ese curso es utilizar todo lo aprendido de Node y agregar Apolo Client y Apolo Server para crear una aplicación full stack completa utilizando el stack Mern y manejadores de estados globales, ya, entonces vemos Node, vemos GraphQL, vemos MongoDB, vemos manejadores de estados globales con Context API, utilizamos todo lo que son los hooks, tanto los hooks de React como los hooks reactivos de GraphQL y también vemos todo lo que son las facultades de GraphQL como son los resolver, las consultas, que son las queries, las suscripciones que trabajan con WebSockets, etc., 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 los hooks de GraphQL, entre otros muchos temas, y después, obviamente, una vez que sabes tanto Red como lenguaje de consultas con GraphQL, la idea después es aprender a doquirizar y manejar el tema de contenedores y todo ello con Alberto, para tener esta ruta de backend en Ninja, y también, obviamente, acá, como alternativa a Node también se va a ver construir API REST con Spring Boot. Eso sería, Claudio, con eso. Y, bueno, este creo que tiene más horas, creo 120, a diferencia de los otros, ¿o no, Claudio? Sí, ahí, bueno, estaríamos tanto con Node, Spring Boot, GraphQL y Docker y Kubernetes, entonces ya sería como la certificación máster de backend, 120 horas lectivas, 40 semanas, en este caso haríamos 4 proyectos y eso, digamos que, bueno, incluye estas 5 certificaciones donde te certificas por cada tecnología y además como el backend developer. Creo que estaba Eder también conectado que es el profe de Node. ¿Estás por ahí, Eder? Sí, hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Hola Eder, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Claudio? Qué gusto verlos. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Carlos? Hola, hola. Sí, bueno, así como José estaba a cargo del curso de Spring Boot, el mentor de ese curso, acá Eder es el mentor del curso de Node y bueno, como estamos viendo la parte del backend, sería bueno que nos contaras, Eder, qué es lo que hacen, o sea, en quién consiste el curso de Node a grandes rasgos y bueno, qué es lo que van a estar viendo y qué consiste en los proyectos y las tareas, por ejemplo. Ah, claro. Sí, generalmente al curso de Node llegan chicos que, bueno, que quieren aprender un backend y serán por el lado de JavaScript y bueno, tienen conocimientos en JavaScript, algunos tienen un conocimiento intermedio, otros básico y bueno, cuando llegamos el curso de Node como que ven la importancia de desarrollar sus habilidades en JavaScript, ¿no? Entonces, en el curso básicamente empezamos de menos a más, hacemos un servidor básico, después ya empezamos a tunear el servidor REST, aprendemos a diferenciar esto, los trabajos asíncronos, los síncronos, a veces trabajamos con callbacks, con promesas, ¿no? Entonces, manejamos esto bastante en la base de datos en Mongo, modelamos una base de datos en Mongo también, después también hacemos carga de archivos ya sea a Mongo o a una carpeta y esto, bueno, en el próximo curso estaba pensando subir archivos al Cloud Storage de Google con Node, después manejamos los roles de accesos ok, roles, manejamos los tokens sesiones también manejamos en Node sesiones ya para el término del curso desarrollamos un pequeño proyecto en Angular donde esto ya hacemos como un unimos la parte de backend con Frontend consumimos los servicios que hemos desarrollado en clases durante las semanas hacemos el login manejamos los errores en el Frontend y mejoramos más el backend porque vemos o sea que al inicio es como que todo funciona ¿no? todo funciona pero cuando ya estás con el Frontend como que te das cuenta hay que mandar este hay que manejar este evento pero básicamente es así las clases genial genial bueno también es súper importante eso destacar que a diferencia de otros programas que pueden ser clases grabadas o qué sé yo acá se trabaja harto sobre el error también que es algo que también pasa en la vida real o sea no todo funciona a la primera y bueno hay que estar testeando probando y bueno es un poco la gracia también de estar ahí con un mentor que puede estar resolviendo las dudas y las preguntas en el minuto así que súper bien bueno esas son nuestras rutas de backend ya ven tenemos una que está en base a Spring Boot que la toma ahí José y la otra en base a Node a cargo de Eder luego pasaríamos ahí con GraphQL y finalmente bueno terminamos con Spring Boot y el siguiente ciclo sería finalizar con Docker y Kubernetes con ahí si baja se continúa hacia abajo ahí está el ciclo 4 lo que pasa es que en febrero tendríamos un receso y retomamos en marzo para la entrega de proyectos el perfil de ingreso de 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 esta certificación es que bueno tendrás un perfil de conocimiento backend avanzado serás capaz de dominar otros frameworks además de Frontend serás capaz de introducirte en otro equipo de desarrollo eficientemente y capacidad de mostrar proyectos reales para posibles postulaciones laborales o sea nosotros bueno igual acá lo que hacemos es trabajar en base a proyectos que son tomados como de la realidad y bueno también en base a la experiencia que tienen los docentes en su en su digamos trabajo diario donde están desempeñando ahí sus sus labores entonces es aprender un poco de la experiencia que ellos tienen y las posibilidades también en oportunidad laboral que surgen a partir de la certificación ok todas estas certificaciones que entregamos bueno están vinculables a LinkedIn y pueden digamos acreditar ahí que es que ya dominan una vez que entregaron el proyecto dominan lo que se está solicitando en el curso así que bueno eso chicos no sé si hay alguna otra pregunta Miguel que podamos bueno está el salario en base promedio del área de Backend alrededor de 2000 dólares mensuales esto según el sueldo promedio que se se registra desde con fecha en enero del 2021 entonces bueno es un poco la la referencia que hay respecto a los sueldos en el área de Backend y si vemos los precios o sea los valores del curso más abajo tenemos las tres rutas que serían bueno alrededor de 440 dólares la primera segunda y tercera están en esa línea con este 50% de descuento para las primeras 100 adquisiciones por el tema del bootcamp así que bueno bueno si comparamos lo que sería esta inversión en base a lo que bueno es la remuneración que pueden conseguir o tener los desarrolladores en el área de Backend conviene bastante si siempre tienen que tener en cuenta de que todo curso o especialización que ustedes toman finalmente una apuesta para que esto les traiga rédito en su lo que son sus oportunidades laborales y en su crecimiento como desarrollador entonces siempre lo tienen que ver con esa mirada de que esto no es nada con lo que les va a servir a ustedes para su trabajo así como Carlos y Constanza podría estar contando todo el día de alumnos que yo he tenido por acá que han estado mucho tiempo sin trabajo o que estaban trabajando con tecnologías actualizadas en los trabajos en los que estaban o no sabían para dónde ir y aprender estas tecnologías que le hemos ido hasta mostrando en la masterclass son las que solicitan el mercado y que justamente nuestra idea como academia y como profesora es enseñársela de una gran manera para profundizar en ella y enseñarle todas las prácticas relacionadas buenas prácticas relacionadas pero que ustedes puedan insertarse y acomodárselo más rápido a un puesto laboral muchos nos han comentado de que los aspectos que hemos visto en los cursos son justamente lo que les preguntan en las pruebas técnicas y esa es la idea de poderlo apoyar para que se puedan ingresar al mercado laboral de la forma más rápida posible y cómo hacerlo en base a todas estas tecnologías tan demandadas de diálogo eso claro bueno genial no sé si hay más preguntas del público más abajo creo que está detallado bueno cómo son nuestros cursos podríamos comentarle un poco que son todos online en vivo son en forma colaborativa utilizamos plataformas como Slack para estar en contacto entre instructores y alumnos son ágiles basados en proyectos y en metodologías ágiles interactivos la idea es que tanto en la clase como luego en el desarrollo de proyectos siempre existe una relación con los mentores entonces si tienen alguna pregunta duda la pueden hacer directamente y no solamente los profes las pueden responder sino que los alumnos que están sus mismos compañeros son muchos de ellos desarrolladores y bueno ya tienen experiencia en esta área pueden también ayudarlo entonces bueno eso es lo bueno que en cada generación se va produciendo como un intercambio y también bueno un poco de ese ambiente colaborativo los cursos bueno lo estamos haciendo dos veces a la semana las clases lectivas pero bueno las prácticas son durante toda la semana dejamos proyectos y desafíos para que ustedes puedan realizar en la semana y todas las consultas van quedando en el canal de Slack que sería el canal del curso digamos un grupo cerrado donde bueno están cada generación va siguiendo digamos los contenidos y las preguntas que tienen entonces en cuanto a herramientas lo que utilizamos son el meeting muy probable que nos cambiemos a Zoom en marzo utilizamos Classroom para ir dejando todos los contenidos de la clase los repositorios y todo lo que ustedes vayan haciendo en esta plataforma Slack para estar en contacto entre alumnos y profesores también con la academia si hay alguna consulta más de soporte ahí se la podemos dar y GitHub que en este caso lo utilizamos para todo lo que son los repositorios y bueno control de versiones así es bueno esto también es algo importante que estamos implementando que bueno es la posibilidad de luego de certificarte ya sea por curso o por bueno ahora que estamos lanzando todos estos bootcamps front-end o back-end es que puedas pasar a una fase de consultora de bueno o sea con una consultora de reclutamiento pasa a una entrevista psico-laborales donde a partir de ahí pueden surgir ofertas laborales en este caso estamos con SmartJob que es una consultora digamos dedicada a reclutar profesionales en el área de ahí pero bueno también estamos buscando otras alianzas también que puedan reforzar esta línea que es la que finalmente tanto startups o empresas puedan están requiriendo profesionales con este perfil puedan tener ahí con ustedes esa reunión o ese contacto y bueno ya van van bueno nosotros estamos localizados en Chile van cerca de mil y tantos personas que han tomado estos cursos y bueno estamos acá disponibles para cualquier tipo de consulta o o duda que tengan y se las se las podamos responder chicos perfecto ahora pasemos a la ronda de consulta quienes quieran dejar consulta lo pueden hacer ahora y los que las dejaron la idea es podérsela resolver ahora en conjunto de los compañeros la primera pasemos a Ren Vélez el nivel de inglés que solicita la empresa es técnico o a nivel de permitir una comunicación fluida bueno acá puede que no sepas en un 100% desenvolverte a nivel de inglés pero si como tú mismo pones la pregunta la idea es poder comunicarte de forma fluida con otra persona y también todo el texto que sea en inglés o sea no va a ser perfecta esa comunicación pero sí que con ya permitir que te puedas comunicar de una manera adecuada ya con eso es suficiente para las empresas pregunta número 2 John Rodríguez si quiero desarrollarme en ciencia de datos sería recomendable aprender back y front bueno yo creo aquí Claudio que sería más indicado recomendarle lo que es un curso de data science de ciencia de datos de Python sí justamente tenemos un curso de análisis de datos con Python no es parte de las rutas que ahora estamos recomendando digamos pero bueno si quieres iniciar por ahí tu camino o tu desarrollo profesional échale un vistazo a ese programa que está ahí en nuestra página donde ya entra directamente bueno si bien hay que tener ciertos fundamentos de programación ya empiezas directamente con lo que es Python y directamente con lo que son análisis de datos así que yo te recomendaría bueno que puedas tomar ese esa certificación si te interesa ir por ahí igual bueno luego vamos a ir lanzando más rutas como decían por ahí por ejemplo luego vamos a incluir cursos de UX UI vamos a incluir otros cursos con el tema de análisis de datos por ejemplo con Power BI y bueno también unos cursos más avanzados de Machine Learning entonces bueno ahí por ahí también vamos a armar una línea de certificación que tienen que ver con análisis de datos hay otra pregunta Claudio ¿cuántas horas semanales exige cada curso? pregunta Rodrigo Orellana bueno Rodrigo cada semana son 5 horas lectivas que tú estás con los mentores pero bueno se exige por lo menos otras 5 horas adicionales de práctica entonces bueno nosotros siempre lo dividimos como 2 días son clases lectivas y los otros 3 días de la semana bueno pueden ocuparlos para práctica y para hacer consultas ok ahí en el canal entonces bueno a nosotros igual nos interesa que además de los cursos tengan vida también es importante para la salud mental así que hay otros programas que son full mega intenso 12 horas toda la semana y al final tanto los alumnos como los profesores quedan fundidos entonces no creo que sea el camino más indicado queremos que dos semanas o sea dos días a la semana tener estas clases lectivas y el resto aparte tienes que asimilar los contenidos y repasar y no es algo que toma un día exactamente pero bueno ya con 5 horas lectivas más horas adicionales que tú le dicas por tu cuenta a la práctica sobre todo a resolver las dudas que tengas en el foro y aprovecharlas para tanto o ayudar a otro o resolver tus propias dudas gracias Claudio y había una de Díaz Samir Samir Díaz buenas tardes me gustaría revisar las presentaciones que nos mostraron y consultarles si hay un curso full stack que abarque todo lo anterior muy buena pregunta vamos a mostrarte después si la próxima semana justamente tenemos vamos a conectar para ver revisar todo lo que es el programa de full stack ok así que no te preocupes que bueno próxima semana vamos a estar revisando ese programa de full stack para que te puedas conectar y y ahí ver directamente cuáles son los contenidos que bueno muchos están basados en lo que vimos ahora también desarrollo web javascript etcétera pero digamos que están todos es todo incluido en una programación ok así que próxima semana te recomiendo que conectes en este mismo canal esta misma hora y seguramente vamos a conectar con otros profes también de la academia que te pueden aclarar algunas preguntas que tenga alguna duda estimados antes de ir cerrando bueno si dejan alguna otra pregunta les quería mostrar también unos algunos proyectos que han hecho los chicos sobre todo el área de front que son los proyectos finalmente visuales aquí tenemos por ejemplo un alumno que uno de los alumnos que también me encanta su historia porque fue nuestro primer alumno que le tradujimos las clases por por su problema de audición que él tenía entonces él desarrolló un un clon de Spotify prácticamente consumiendo su API bueno aquí tiene el home los diversos géneros últimos lanzamientos tiene acá abajo un un plugin para poder escuchar las canciones acá tú puedes creo que baje la aplicación acá tú también puedes buscar puedes buscar los artistas los álbumes relacionados y acá puedes escuchar la canción bueno también tiene la librería personalizada que tú las puedes crear acá con con el tema de de los playlists aquí van saliendo y todo y puedes ir viendo internamente que tiene cada una esa era una bueno acá tenemos otro proyecto del curso de React donde aquí un alumno Alexander creó un e-commerce completo para obviamente procesar todo lo que es el tema de los productos tiene aquí el apartado de los filtros puede manejar aquí lo que tenga que ver con el detalle aquí carga la información puedes agregar aquí apartados al carro lo puedes agregar te despliega aquí un mensaje y acá puedes ver los productos que has agregado también puedes suscribirte para recibir notificaciones al correo lo puedes eliminar ver el detalle de los que ha agregado y después puedes procesar el carrito de compra acá y aparte de eso también tiene la utilización moderna con Firebase y también tiene acá un apartado para ingresar la orden de compra y traccarlo un proyecto bastante grande eso vamos a ver la barra arriba tenemos también por acá otro lado también trabajando en base a una base data de películas acá tenemos esta definición también de uno de nuestros alumnos más destacados un inicio acá las películas populares con su detalle puedes ver también su detalle puedes ver también acá abajo lo que son las películas mejores calificadas tiene aquí el loading y tiene otras más definiciones también tenemos por aquí abajo lo que tiene que ver con las similares del mismo género las puntuaciones y también puedes ver las más recientes y también tiene aquí un apartado para buscar películas donde aquí puedo buscar otras y esto si se fijan está también validando también poner una imagen por defecto para las que no tengan carátula y si se fijan está todo de forma súper reactiva y optimizada también con optimizadores de carga que yo les fui enseñando a lo largo del curso bueno todos estos proyectos que ustedes están viendo están con todas estas tecnologías complejas y robustas de react context api los diversos hooks están rebooks están optimizaciones de carga patrones de arquitectura buenas prácticas ciclos de vida y un montón de cosas que les enseño en el curso bueno aquí hay otro tipo de aplicaciones también de breaking bat que es la serie favorita de muchos tienen paginación la de acá también tenía paginación paginación con react ¿qué va a ser? ¿qué va a ser? bueno sí no creo que no no tiene paginación busca aleatoria tiene login con Firebase tiene episodios tiene ver el detalle acá puedes buscar también lo que tienen todos los tipos de aplicaciones y la paginación con Angular y bueno acá tenemos otra similar que no sé si está levantada está cargando una aplicación para ver las características de los superhéroes poder apariencia biografía conexiones y con quienes han trabajado tiene busca hablar de los lectorios y también acá buscador individualizado por personas magnetores ahí puedo ver sus diferentes estadísticas así como muchos otros proyectos eso un poquito de lo que les quería mostrar así a la rápida de algunos proyectos genial sí eso bueno una muestra de algunos proyectos de lo que han hecho los chicos son en el área de Fronet ¿no? sí en el área de Fronet utilizando ahí como la última tecnología ya sea de Angular o React y bueno si no hay más preguntas podemos ir finalizando creo que estaba Julio ahí conectado no sé ¿está Julio todavía? sí sí hola Julio bueno Julio es otro de nuestros mentores de hecho él está a cargo del curso de JavaScript Master que bueno es fundamental tanto para el área Back como Front si quieres para finalizar Julio nos puedes contar bueno qué es lo que se que se ve en tu clase en tus en tus lecciones y por qué bueno es tan importante dominar JavaScript a tu juicio y bueno para lo que para lo que toca en todo lo que son en este caso en estos bootcamps tanto en el área Frontend como en Backend bueno hola a todos primero hola Julio bienvenido gracias ¿por qué es tan importante JavaScript? porque con JavaScript pueden hacer de todo en realidad pueden hacer Backend Front Machine Learning Big Data Ciencia de Datos pueden hacer IoT Internet de las Cosas JavaScript es súper amplio y transversal ya por lo tanto varios estudiantes en el curso llegaron justamente porque le faltaba una base JavaScript había muchas cosas que no entendían por ejemplo el Call Stack cosas súper técnicas el Call Stack el Hit Memory el Hoisting los Closures las Promesas como hablaba Eder los Callbacks ya había muchas cosas técnicas que las ocupaban pero no entendían cómo funcionaban o qué significaban ya entonces lo que abarcamos en el curso es justamente ver ese tipo de conceptos de trabajar desde 0 a 100 en JavaScript ya partiendo por la definición de variables y terminando con React.js o con Angular y con Angular las dos ya para terminar y que sepan cómo aplicar más que nada JavaScript en el front en este caso pero también les comparto conocimiento de que pueden hacerlo también en Node.js ya ocupar en otro en otro entorno por ejemplo Mobile también con React Native ya que también es JavaScript ya por lo tanto si quieren aprender un lenguaje que a muchos no les gusta pero JavaScript es el lenguaje del futuro ya yo le doy 100% soporte a JavaScript de aquí a muchos años que está en el tope de todos así es Amazon también lo ocupa por ejemplo las Lambdas lo ocupa creo que Google Cloud también lo ocupa así que no solamente se basa JavaScript como web que fue lo que como partió en un comienzo sino que tiene un rango inmenso y no solamente en Chile sino en varias partes de Estados Unidos Europa que piden harto desarrollar el React JS desarrollar el Node se incorpora súper bien con GraphQL también así que eso es con lo que trato de entrar en el curso también y que si tienen dudas también lo incito a que pregunten a que yo les puedo responder todo en clase ya para ir despejando todas esas problemáticas que de repente van apareciendo que no saben cómo funciona así que eso es más que nada el curso de JavaScript de 0 a 100 y tratando de abarcar un poquito todo del contexto que implica el aprender JavaScript así es bueno muy buen buen resumen de por qué se debería aprender JavaScript genial sí los comentarios que hemos tenido de las clases de julio han sido muy buenas explica muy bien y muy en detalle acerca de por qué sobre todo se están haciendo los pasos que se hacen es tratar de entender la lógica que hay detrás así que eso les va a servir tanto para backend o front JavaScript está ahí digamos como punto casi obligado así que bueno chicos la próxima semana vamos a estar comentando un poco más acerca de lo que va a ser Full Stack la ruta del Full Stack así que va a ser otra ocasión ahí donde si quieren se pueden conectar nuevamente la idea es que nos juntemos un momento acá entre profesores estudiantes potenciales estudiantes de la academia un poco aclaren sus dudas las dudas que les surjan y lo que les gustaría digamos saber y conocer también a nuestro profe conocer a Miguel director académico que siempre está muy pendiente de los alumnos así que eso chicos si no hay más consultas nosotros nos estamos despidiendo hasta la próxima darle gracias a todos los que se conectaron alumnos como Connie como Carlos acá los profes José Julio Eder muchas gracias por conectarse el día de hoy y bueno vamos a estar aquí siempre online a través de nuestras redes sociales contestando también las preguntas que tengan visiten nuestra página próximamente yo diría que ya como de acá una semana máximo vamos a publicar la información de los bootcamps ahí en nuestro sitio así que bueno esas son las rutas recomendadas chicos muchas gracias por conectarse el día de hoy y cualquier duda que tengan ahí por las redes también estamos a su disposición eso muchas gracias a todos hasta luego gracias chicos que estén bien gracias chicos chau cuídense chau